Alrededor de 200 mujeres acuden diariamente al servicio de prevención del Instituto Nacional del Cáncer, en donde un equipo encabezado por la ginecóloga-oncóloga Natalia Frías, ofrece asistencia preventiva en pacientes sanas. Vale mucho más prevenir la enfermedad que curarla. Y segundo, porque en el caso de cáncer de mama, en el caso de cáncer cervicuterino, en el caso de la gran mayoría de las enfermedades malignas, cuando ocurren estas señales de alarma, ya es porque la enfermedad está avanzada. Y si tenemos una enfermedad avanzada, no estamos siendo oportunos en la detección de esa enfermedad. No podemos apostar a que la persona, sea hombre o mujer, empiece a tener esos signos de alarma. Pero, ¿cómo llegan las mujeres en busca de prevención de cáncer a este servicio único en el país? No, el servicio es abierto, abierto a libre demanda. Se hacen evaluaciones integrales de manera oportunista. Oportunista significa que las puertas están abiertas para toda aquella mujer que quiera venir a hacerse una evaluación integral, enfocada en la detección de factores de riesgo de cáncer en general. Tiene que venir con su cédula, su seguro, y ya se le va a decir todos los detalles, pero es algo muy importante. Para venir al área de prevención, el paciente no tiene que venir referido, únicamente puede venir. Para poder seguir cumpliendo ese rol tan específico de la mujer dominicana en el núcleo familiar, y por tanto, en la sociedad per se, para poder ofrecer todo eso que damos, tenemos que estar bien y para eso tenemos que mantener nuestra salud preservada. Y durante todo este mes de octubre, la unidad de prevención y el INCAR, en sentido general, se realizan actividades de orientación, prevención y detección, con motivo de conmemorarse el próximo 19, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que junto al cervical, son las principales causantes de muertes entre mujeres en el mundo. Las mujeres que acuden al servicio de prevención del INCAR reciben atenciones especializadas de un equipo integrado por médicos familiares y obstetras.